El programa de Radiomarca Paralelo 20 desplazó su unidad móvil para emitir en directo desde la feria de nieve y montaña Naturiva 2011. Relevantes invitados fueron entrevistados durante la emisión a nivel nacional de este programa exclusivo que Radiomarca dedicó al mundo del esquí. Hicimos un viaje virtual por Boitaúl y su gran apuesta por el balneario de Panticosa, uno de los mejores del mundo. El encanto del Pirineo francés estuvo presente con Antiservis. Saint-Larie, Font-Romeo y Luchón ya están en las agendas españolas. Y los primeros en abrir la temporada son los americanos de Aspen, quienes no podían faltar a la cita de Paralelo 20. Finalmente, el público y los miembros del club de Facebook y Twitter de Paralelo 20 entraron en un sorteo con grandes premios. Viaja con nosotros en Paralelo 20, todos los sábados a las 11 de la mañana, aquí, en Radiomarca.